Hola a todos, namasté, gente hermosa, gracias por existir, gracias por esta nueva emisión de Camino al Ser, gracias por acompañarme en esto que es algo tan lindo. Bueno, hoy vamos a tener más programas sanadores, gracias Mateo Trías por estar ahí en producción, siempre atento. Hoy vamos a ver lo que son las emociones y cómo podemos manejarlas, cómo podemos sanar. Como siempre, Claudio María Domínguez, que es gracias a quien tenemos este hermoso canal de quinta dimensión, nos va a dar un pie como para que podamos seguir hablando. Vamos a ver qué es el miedo, qué es el rencor, cómo podemos corregir las emociones. Esto, hermosos, es algo práctico, es visión y solución, comprender, comprender. La comprensión nos hace libres en todo aspecto de la vida. Claudio María Domínguez, te escuchamos por favor a través de Mateo, el video que pone en este momento. Vamos a ver eso, otra frase eterna. El odio es muy mal negocio, el peor negocio en la vida es odiar, tener resentimiento, tener envidia, tener rencor. Es el peor negocio, has muerto en vida, no, no es una vida, sos ocupado energéticamente por parásitos, por larvas energéticas que son todos esos seres oscuros que están para devorar lo poco que le queda a la gente que odia, que tiene envidia, que tiene resentimiento, que tiene rencor, a la gente que rechaza y desprecia a otro por sus ideas absurdas, egoicas, mentales. Acuérdense siempre, gran frase también de la madre Teresa de Calcuta en adelante, el odio es el peor negocio, el amor es el mejor negocio. Gracias querido Claudio, vamos a comprender hermosos un poco lo que es esto, que es el rencor, yo tomo veneno y espero que te haga efecto a vos. Así de sencillo, así funciona el rencor, así funciona el enojo, así funciona la envidia, distintas emociones. Vamos a suponer que vamos caminando por la calle con una tacita con café y viene alguien y me choca y se me cae todo el café en el cuerpo. ¿Por qué me manché con café? ¿Por qué vino el café a mi ropa? ¿Por qué alguien me chocó? No amor, respuesta equivocada, porque la taza tenía café, si la taza hubiese tenido vino me manchaba con vino, si la taza hubiese tenido agua me manchaba con agua, si la taza hubiera tenido leche me manchaba con leche. Nosotros, nosotros, amores, somos la taza, la vida siempre nos va a dar pechazo, nos va a empujar, lo que salga es lo que tengo. No puede salir algo que no tengo, ya vimos que no puedo dar lo que no tengo y siempre doy lo que tengo. Si yo estoy con rencor, no es por culpa tuya, es porque yo elijo estar con rencor. Vamos a comprender un poquito más las emociones, lo que son, hoy vamos a hablar del enojo, vamos a comprender. ¿Comprenden esto? Sanan toda una vida, así de sencillo. Ya vimos que la sociedad está dividida. Yo odio a Cristina porque Cristina hizo, y hablan 18 años seguidos. Yo odio a Macri porque lo que hizo, y hablan otros 18 años seguidos. La respuesta está en las dos primeras palabras, chicos. ¿Cuáles son? Yo odio. Y si yo doy odio, es porque tengo odio, y tengo tanta locura, que pienso que el odio me lo despertás vos. Si yo estoy enojado, la respuesta la tenemos en las dos, tres primeras palabras. A ver, vamos a hacer un ejercicio, vamos a empezar a sanar desde otro lugar. Cris Britos, gracias, te ayudo. Susana Candelero, te pido que hagamos juntos este ejercicio, contigo y con quienes nos estén viendo. Vamos a ver el nombre de una persona, buenas tardes Tiffany, con la que hayas estado enojada. Son todas chicas, dichoso soy entre todas las mujeres. Ahora, a los chicos también, hermosos. Recordemos el nombre de una persona con la que hayamos estado enojado en la vida. O, ya, antes, no tiene importancia. Entonces, digamos en voz alta. ¿Recuerdan quién es esa persona? Sí, yo con mi ex, con este, con esta, con esta mala... No importa con qué amor, no importa con quién. Hola, Andrea querida. Recordemos el nombre. Y hagan juntamente conmigo. Digan, yo estoy enojada. Digo porque son todas chicas hermosas de la vida que las amo. Gracias por estar. Bienvenida Liliana y Cintia y Andreita que se han sumado. Les repito. Yo, Marcos, por fin un chico desde Carlos Paz, Marcos querido. Volvemos al ejercicio. Préstenme atención. Digan, yo estoy enojada. Yo estoy enojado en el caso de Marcos. Con... Y digan el nombre. Díganlo en voz alta, por favor. Lo hacemos juntos. Yo estoy enojada, enojado con... Y dijimos el nombre. Y les digo es mentira. ¿Cómo es mentira, Luis? Si yo estoy enojada. Es mentira, amor. Vamos a ver por qué. Vamos a comprender. Yo estoy enojada con... Y ese nombre. No, amor. La respuesta está en las tres primeras palabras. ¿Cuáles son? Acá. Yo estoy enojada. No importa con quién, mi vida. El enojo va con vos a todos lados. No importa si es con esta persona, un pajarito que te hizo caca, un tacón que se te rompió, alguien que te defraudó. Vos elegís. Vos y vos y vos elegís enojarte. No tiene nada que ver la otra persona. Estamos tan locos que pensamos que el enojo me lo despertás vos. Mentira. Vamos a romper todos esos mitos. Tenemos todo al revés. Todo exactamente al revés. Hoy vamos a sanar, amor. Para eso estoy con ustedes. Para que podamos ver y que podamos sanar juntos. Hola, Daniela Comba. Y que desde ahí podamos sanar todos, chicos hermosos. Entonces, ya vimos que es mentira que estás enojada con... Es mentira, amor. Yo estoy enojada. Las tres primeras palabras. Perdiste la llave. Se te rompió un tacón. No te funciona el internet. No pudiste ver el programa. No tiene importancia. Vos elegís estar enojada. El motivo no interesa. Estoy tan loco que pienso que yo me enojo y el enojo me lo despertás vos. Volvemos. Volvemos. ¿Cómo está? Hola, María Teresa y hola, Silvina. Silvi, dice ahí. Silvi, Silvina. Entonces, amor. No estás enojada, no estás enojado con quien vos creías. Vos elegís estar enojada. Vos elegís estar enojado. Es simple. Y estamos tan locos que pensamos que la culpa de mi enojo la tiene el otro. Mirá cómo funciona el ego. El ego loco. El ego podrido que nos tiene atados. Gente que está enojada toda la vida. Toda la vida están enojados. Viven enojados. Desencarnan enojados. Y eso nos daña, nos daña físicamente. Yo les voy a compartir algo muy íntimo. Ustedes ya forman parte de mi familia. Mi madre, que ya no la tengo, un ser que amo, vivía muy enojada. Una chica hermosa de la vida, ¿eh? Hermosa. La verdad que agradezco a los padres que elegí. No me quiero emocionar. Vivía tan dura, tan dura, tan dura en su vida, porque eligió estar dura. No por las cosas que te pasan. Las cosas no te hacen dura. Las cosas no te hacen mala. Vos lo elegís. Vos elegís enojarte. Mi madre querida, tan dura en la vida, que no le funcionaba una válvula. Le hace una operación a corazón abierto. El cirujano me dice, che, flaco, me debes una pinza. ¿De qué? De la que operé a tu madre. Usala para otro. No puedo. Se rompió. ¿Cómo que se rompió? Tenía un hueso en el corazón tu madre. La válvula que se le había calcificado le formó un hueso en el corazón. Es rencor, amigo. Daniel, querido, te ubico mucho. Te veo ahí. Y voy a contar lo que vos has hecho para que seas el ejemplo. Pero, chicos, el enojo, el rencor, el cáncer, está comprobado que es rencor. Ya después vamos a ver por qué, para que comprendan. Vuelvo a decir, el rencor, yo tomo veneno y espero que te haga efecto a vos. Vamos a ir más profundo para comprender. Lo primero que tenemos que ver, hermosos de la vida, Silvina Pane, yo estoy enojada conmigo. Amor, amor mío. Silvina, no importa con quién estés enojada, amor. Vos elegís estar enojada. Es tu elección. Yo siempre cuento anécdotas mías, ¿no? Tengo una camionetita que la había pintado a nuevo, toda. Mi amiga me dice, Luis, la tenés resucia, te la limpio, te la lustro. Con mucho amor. Fue y me dice, vení a ver cómo te quedó. No tengo tiempo, vení. Bueno, cuando bajé me la había enrayado toda de punta a punta. Recién pintada. Toda. Silvina, ¿me enojé? No, amor. El rayor no puede hacerme enojar. Soy yo quien elijo enojarme. Obvio que si encuentro en la persona, todavía está dando salto de rana de las patadas que le estoy dando del trasero. Digo, pobre ser que necesite rayar un coche de otro, un bien de otro para sentirse bien. Me dio compasión. Más allá que si lo agarro, obviamente está saltando. Entonces, Silvina, amor, lo primero que tenés que hacer es comprender que el enojo lo pones vos. Vos elegís estar enojada. Comprendiendo eso, lo podemos quitar. Vos me decís, yo estoy enojada conmigo. Mi amor, no importa si es con vos o con otro. Vos elegís estar enojada. Y te pones el enojo dentro tuyo. Y vas con el enojo a todos lados. Vivís enojada, amor, en esta vida tan bella, tan linda, que te da todo, todo, todo te lo está dando en este momento. Todo te lo está dando, amor. Y no te pide nada. Vamos a ver un poquito más de las emociones. Hoy lo vamos a ver. Muy rápido. Por favor, les pido que me vayan haciendo las preguntas. Esto es mucho para la mente. Te colapsa porque te das cuenta que todo lo que te creías es mentira. ¿Te vas a dar cuenta que vos no estabas enojada? No, pero lo que me hizo, sí. La otra persona es responsable de lo que hizo. Yo elijo si sigo estando con esa persona o no. Esa persona por su acción tendrá su reacción. Tendrá sus consecuencias. Ahora, yo elijo lo que pasa ahí, amor mío. Yo elijo si me enojo o no. Vamos a suponer, mi marido, mi pareja me engañó. Primero, no te engañó. Engañó. Segundo, ¿te vas a enojar? La verdad que no. ¿Le querés dar un boleo? Apunta bien con buena dirección. Y seguí viviendo tu vida, amor. Dejá de joder con lastimarte toda tu vida, mi vida. Silvina, esto va para vos también, mi amor. Necesito que comprendas, que comprendamos todo. Cuando yo me enojo, atesoro el enojo. Yo atesoro el enojo, el rencor, la ira. Lo atesoras, mi vida, dentro tuyo. Hasta ahí vamos bien, ¿no? En el caso de Silvina, por el motivo que sea, no tiene importancia el problema, sino la solución. Y hoy, si vos me acompañas, Silvina querida, vamos a sanar tu enojo. Es simple. Y el enojo de todos los que estén viendo. Y el rencor de todos los que estén viendo. Vida consciente te da la posibilidad de sanar en el momento. Eso es vida consciente. Volvemos. Silvina, vamos a hablar de tu caso, mi amor querido. Vos atesoras el enojo. Con lo cual el enojo va con vos a todos lados. Lo atesoraste y aprisionaste el enojo adentro tuyo. ¿Sabés qué, amor? Pasás a ser vos, vos, la prisionera del enojo. No el enojo prisionero tuyo. Todo aquello... Gracias, Silvina, por seguir, amor. Gracias, Gerald, por ver. Todo aquello que vos vas aprisionando dentro tuyo, pasás a ser prisionera. Aprisionás el enojo. Sos prisionera del enojo. Sos una persona avara. Sos prisionera de la avaricia. Sos una persona rencorosa. Sos prisionero de tu rencor. A todos nos pasan cosas. La vida siempre nos va a dar esos golpes. Lo que nos salga es lo que tenemos. Si tenés amor, te va a salir amor. Si tenés enojo, te va a salir enojo. Vos no estás enojada, amor. Elegís estar enojada. Para ser prisionera. Sos prisionera del enojo. Es una de las más común gente. Habrán conocido gente que desencarna enojada. Hasta en el momento en que se van, están desencarnando. Silvina, querida, yo no me enojo por lo que me hizo mi ex. Me enojo conmigo porque me lo permití yo. Es lo mismo, querida. No hay diferencia. Lo justificás desde otro lado. Y vos elegís guardarte el enojo. Me enojo por lo que me hizo mi ex. Me enojo por lo que me hago yo. No tiene importancia. La respuesta está en las dos primeras palabras. Me enojo no importa por qué, querida. Amor mío, elegís enojarte. Todo lo demás es la justificación. El ego cuando tiene justificado, no sana. Necesito que prestemos mucha atención, amores míos, a esto, por favor. Cuando yo aprisiono algo mío, quedo yo, quedo yo prisionero de eso, enojo, rencor. Así voy por la vida, prisionero. ¿Cómo soluciono eso? ¿Cómo soluciono eso, amor mío? Es muy simple. No tengo que tratar el enojo, porque cuanto más trato que me enojo, más me enojo conmigo misma. No les pasa, amores míos, que por ese motivo pelean contra ustedes mismos y se ponen en guerra con ustedes mismos y todos los días dicen, yo no me tengo que enojar. ¿Quién pierde cuando peleás con vos misma, con vos mismo? ¿Quién pierde? Ah, peleando, amor, es como perdés. Tratando el enojo, te va a dar más enojo. Ojo, no hay que ir al efecto, hay que ir a la causa. Te puedo asegurar, mi vida, que la causa está en vos, te lo demuestro. Es simple. Vamos a ver cómo tratarlo, mi amor. No es dar vuelta a la página, no, dar vuelta a la página es no comprender. La única forma es comprender. Mirta, yo ya perdoné a mi hijo. No me dejan ver a mi nieta, no, mi amor. Eso vamos a ver un poquito después lo que es el perdón. Sigamos con el enojo, por favor. Lo podemos trasladar a cualquier emoción. Si yo trato el enojo, me va a dar más enojo. ¡Qué boludo! Yo vivo enojada conmigo. No me perdono porque yo lo perdoné. No tiene importancia el motivo por el cual justifiques tu enojo. Por lo que te hicieron, por lo que te hiciste, no tiene importancia. Es lo mismo. En definitiva quedás enojada. Ah, pero yo estoy enojada por un motivo noble. No me enojo con él. Yo soy una copada porque me enojo. Es lo mismo. Estás enojada, amor. Estás con rencor. Estás con cualquier otra emoción. No te estoy juzgando. Necesitamos verlo, amor mío. No, nadie te hace nada. Siempre sos vos la que te haces. Elena, cuando una persona se hace cosas que no corresponde. No, mi amor. Nadie te hace nada. Siempre sos vos la que te haces. Alguien puede venir y querer dañarte. No sé yo. Alguien que se le dice ser infiel. Te roba. No importa. Esa persona tiene que tener su reacción. Quizás la he hecho de mi vida. Quizás no la veo más. No tengo idea. Ahora, ¿yo enojarme? Ni en pedo. Yo elijo si me enojo o no. No tiene que ver lo que me hizo el otro. Vamos a ver la realidad del enojo porque acá estamos confundiendo. Yo sé, ¿debo aceptar a mi hija? No, mi amor. La verdad que tu hija va a existir. Vos la aceptes o no. No tenemos que aceptar lo del otro. Hay que comprender. Comprender. Vos elegís enojarte y la culpa la tiene el otro. Yo me enojo porque no te acepto. Yo me enojo. Entonces, amor mío, vamos a la solución. ¿Quieren ahora la solución? Vamos a solucionarlo hoy y ahora. Esto es vida consciente. Vos no te tenés que aceptar. No quiero que te aceptes. Nunca te aceptes vos en la vida. ¿Cómo no me voy a aceptar? No, mi amor. Aceptar una salida al cine, un caramelo, un chicle. Aceptar otras cosas. De vos, amor mío, te tenés que enamorar. Te tenés que enamorar. Yo si reencarno no me acuerdo. Y esto es simple. Vamos a ver cómo sacar el enojo. Marcelita, estoy así enojada. Esto es algo muy común. Cuanto más tratás el enojo, más enojo te da. Y más te juzgas. Y más te condenás. Y peor vas a estar. Y vas los años enojada y sin perdonar. Es una boludez. ¿Querés sanar? Sanamos ya. Aquí y ahora. Si vos me acompañás y me lo permitís. ¿Cómo hacemos, amor? Ya vimos que aprisionás. Enojo, rencor, lo que se te ocurra. Aprisioná lo que quieras. Con lo cual, vos pasás a ser esclava, prisionera de lo que aprisionás. Ya vimos que si trato el enojo, me va a dar más enojo. Si analizo el enojo, obvio que me va a dar más enojo. Dejemos eso. Dejás entrar al amor. Ah, que es tan fácil. Sí. ¿Por qué decimos que el amor es libre? Préstenme mucha atención, por favor. Vos podés aprisionar enojo. Podés aprisionar odio. Podés aprisionar rencor. Podés aprisionar envidia, avaricia. ¿Qué sé yo? Podés aprisionar todo. Con lo cual pasás a ser prisionero. ¿Sabés por qué en mi vida no podés aprisionar el amor? Porque el amor no te hace prisionero, prisionera. El amor te libera. Entonces, tratando el enojo, vas a tener más enojo. No es soltar, mi amor. Silvina, Silvia y Silvina, no es soltar. Porque ahí estamos haciendo todo lo mismo. Seguimos engañando. Y no sanamos nunca. Yo tengo que soltar. No, amor. Tenés que comprender. Cuando vos comprendés, no hay nada que agarrar. En el programa anterior vimos lo que son las paredes, lo que son los conflictos, cómo pasarlo. Vean lo que están muy interesantes. Y ahí te vas a dar cuenta que no hay nada que tengas que soltar, mi vida. Tenés que comprender. Eso es todo. Amores míos, volvemos. Mateo, por favor, poné abajo la gran carrera 1 y 2 de Discovery para que la gente lo tenga presente. Son una posibilidad entre 250 o 350 millones. Eso es lo que nos costó llegar a este plano. Gracias, Mateito. Esto lo van a ver en Discovery y van a comprender un poco más lo que te cuesta llegar. Podemos sacar el graf. Gracias, Mateo. Luchamos a muerte contra 250 o 350 millones. Después de hacer tanto amor, tanto para llegar acá, voy a desperdiciar mi vida con enojo. El amor no es encanto. El amor es la fuerza milagrosa que nos permite liberar, nos permite sanar, nos permite comprender. Tu hija es leviana. ¿Qué tenés que aceptar vos? ¿Qué te importa? Es su elección. Ay, pero yo como mamá quiero lo que vos quieras, no importa. Por querer de la vida de los demás, estamos sufriendo estupideces. Por pensar que el otro... Mirá la locura que tenemos todos. A ver... Sí, después vamos a contar el cuento del gato. Les pido porque es muy interesante. Mirá la locura que tenemos todos. Queremos que el otro piense lo que yo quiero, que piense de mí. Si no, me está atacando. Quiero manejar el pensamiento del otro. No. Comprender sin reacción no, mi amor. Comprender es reaccionar. No es que no vale la pena enojarme, Crisbritos. No la pena, la alegría de esta vida hermosa. La voy a desperdiciar como un tonto, como una tonta, enojándome. Ya vimos que la vida es un instante. Lo repasamos. Claudia Beatriz, después fíjate en Discovery, la gran carrera 1 y 2, volvé a ver el programa, lo tenés. ¿Por qué la vida es un instante? Un instante es un lapso de tiempo muy breve, muy chiquitito. Toda nuestra vida es la suma de pequeños instantes. Instante es un instante que se va y no vuelve. El sol, ya sabemos cuándo va a morirse. No digo desencarnar porque no está encarnado. ¿Cuándo va a desaparecer? Se va a convertir en una enana blanca, va a tirar su corona, qué sé yo, va a ser un quilombo terrible. Ya se sabe cuándo. Y eso va a ser un instante. En un instante, nosotros también nos vamos a ir en un instante, amor. ¿Qué hago con el instante de mi vida? ¿Es un instante de enojo, de estupidez, de echarle la culpa al otro, de juzgar? ¿O es un instante santo de gloria y de amor? Amor, te tenés que enamorar de vos misma. Gracias al universo, claro que sí, Silvina. Gracias a ustedes, amor, por existir. Necesito que comprendas que vos sos, una posibilidad entre 250 o 350 millones. ¿Sabés quién quiso llegar acá? Todo Argentina, todo Uruguay, todo Brasil, mínimamente, todos los tres países completos, uno solo. Vos llegaste, triunfaste. Esa es tu historia de vida. Los otros son mentiras. Todo lo que digo es comprobado. Yo no quiero que creas en lo que te digo. Quiero que te abras a verlo. Bueno, vamos al cuento del gato que se nos va a... Ay, los amo tanto, gracias por existir. Teníamos mucho material para ver, pero bueno, el poder compartir con ustedes. Liliana, no es que no... Liliana Mabel, no es que no vale la pena enojarse. No tiene importancia. Vos elegís si perdés la vida o la vivís. De cualquier forma. Si estás enamorada de vos, no vas a ver qué es lo que está haciendo el otro. Vamos al cuento del gato y van a comprender. El tipo multimillonario con el último BM que tenía. Disculpad. Rolex, traje de arma, ni qué sé yo. Toda la moneda va por el campo con su BM manejando. Pum, pincha un neumático. Saca su último celular para llamar al auxilio. No hay señal. Dice, bueno, yo sé cambiar un neumático. agarro el gato de atrás, lo levanto, me saco el trajecito y lo cambio. Cuando gano estaba el gato. No tenía cricket. Gato, se le dice el cricket. ¿Y ahora qué hago? Ve como un kilómetro y medio, una lucecita en el campo, dice, esta gente tiene tractores, tienen chatas, seguro, me va a prestar el cricket. Mientras va caminando va pensando. Dice, claro, el BM mío vale medio millón de dólares. El reloj que tengo vale 100 mil dólares. El traje, la vestimenta que tengo vale más de 50 mil dólares. Y la gente se abusa porque la gente es mala, y seguía caminando y maquinando. Resulta que el tipo que me va a atender le voy a golpear la puerta y me va a decir, dame 100 mil pesos por un gato de miércoles que vale 2 mil pesos porque se abusa, porque la gente se abusa siempre y seguía caminando y elucubrando. Y no voy a tener más remedio que darle 100, 200 mil pesos abusando de mí por mi coche, todo. Y seguía él. Llega en eso a la puerta y golpea. abre la puerta de un señor y le dice sí y él le dice metete el gato en el cu. Y leo. Así hacemos nosotros, amor. Pensamos lo que el otro está pensando de nosotros y queremos cambiarle el pensamiento y hacemos cosas para que piense otra cosa. Locura. Dejemos de joder. Sanemos, por favor. Sanemos hacia el amor. El amor. ¿Qué es el amor? Si ustedes tienen 10 mil pesos habrá el bolsillo. Yo le digo denme en mil. ¿Cuánto les queda? Nueve. Así hasta que se quedan sin nada. Ropa hasta que se quedan en bolas y bienes hasta que son despojados. Cuanto más dan, menos tienen. En el amor, amor mío, cuanto más dan, más tenés. No importa que te lo devuelva el otro. No, eso es mentira. Eso no es amor. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver lo que es el amor. No te lo devolvió el otro. El universo te lo devuelve. Lo viví. No son palabras. El universo te lo devuelve multiplicado en forma que ni siquiera pensás que existía. Porque lo haces desde el amor. La vida es un eco. Vos decís eco y la vida dice eco, eco. Vos das amor. El universo te devuelve amor multiplicado. Vos das en ojo. Ojo, ojo. Es lo que te devuelve el eco de la vida. Liliana, no. Acá estás confundiendo. Acá Liliana Mabel. El amor es bello cuando es correspondido. No, amor. Eso no es amor. El amor es bello. Ahí tenés la respuesta. No importa si el otro te corresponde o no. No tiene importancia aunque vos no lo creas. Te lo puedo demostrar. No son palabras estas amor mío. Yo te amo si vos no me amás no me interesa. Sí, pero vos no sos mi pareja. No. Yo no estoy con una pareja que no me ame ni en pedo. La persona que está a mi lado se nos va al tiempo. Y en el próximo programa vamos a hablar de las parejas gente hermosa. Los amo. Gracias Elena Carbone. Gracias por comprender. Gracias por estar ahí. De verdad gracias por existir. Vean la gran carrera uno y dos para saber quiénes son. Namasté. Que todos los seres de todos los mundos seamos eternamente felices. Y bueno mi mascota y yo nos despedimos. Hasta el próximo programa el día viernes. Gracias por existir.